La verdad que muy contenta y muy emocionada. ¿Cómo fue el proceso para que vos puedas llegar hoy acá y que además estés nada más y nada menos que con el presidente de la nación? Bueno, hace 10 años yo me inscribí en Tierras, movilizada por mi hijo, por esto de la urgencia habitacional. Y bueno, gracias a Dios pude lograrlo. Así que bueno, estoy acá, ya nos van a entregar el préstamo. Así que muy, muy feliz de que me lo entregue el presidente. Es genial. Cuando te inscribiste, ¿imaginaste que iba a llegar este momento? ¿Cómo lo imaginaste? No, no me lo esperaba. Me tomó como por sorpresa el día que me llamaron. Así que nada, una felicidad enorme de poder cumplir el sueño de tener la casa propia y poder compartirlo con mis hijos, con mi familia. Eso sin duda es que es lo más importante. Pero también además, como frutillita de postre, vas a ser una de las pocas personas que va a recibir este crédito de manos del presidente. ¿En qué se siente eso? ¿Qué te genera? Tengo muchísima emoción. La verdad que muy feliz. Es un honor para mí y para mi familia. Así que estoy muy, muy contenta. Me comentabas que hoy es un día especial para vos, ¿no? Que te estuviste tropezando con todo el mundo, que se te nota que estás a flor de pie con las emociones. Sí, no, no. Es que estoy muy, muy contenta. La verdad que estuve mucho tiempo esperando este momento. Me hace muy, muy feliz. Sí, es verdad. Estuve todas las mañanas como muy movilizada. Contentísima. En realidad es eso. Muy, muy feliz porque se cumple un sueño. Se cumple un sueño que ya tiene ubicación geográfica, ¿es así? Sí, vamos a estar en el barrio San Martín, en el sector A, en un lugar bellísimo que nos tocó. Ushuaia es un lugar increíble con paisajes hermosísimos y gracias a Dios estoy en un lugar muy privilegiado en donde vamos a poder aprovechar todas las mañanas junto a mis hijos el bello paisaje. Gracias. 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 Gracias.